Y no es una de las peores, porque la peor cosa que estaba sucediendo, o lo peor que estaba sucediendo en la escuela, es que realmente salimos decepcionados de esta reunión. En este momento la situación está un poquito complicada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal Autismo Día a Día. Hoy vengo a hacerles un video para hablarles, en un segundo video, digamos que es una parte número 2, de aquel video donde le hablaba sobre la situación escolar de nuestro hijo y todo lo que estaba sucediendo en torno a eso. Para los que ven el video por primera vez, les cuento que nosotros somos una familia que vive en Francia. Yo soy venezolano, nuestro hijo Simón tiene 6 años y nació aquí en Francia y fue diagnosticado con autismo a la edad de 3 años. Desde ese entonces, la educación en Francia, a partir de los 3 años, que es la escuela maternal, es obligatoria. Y desde que fue diagnosticado, se ha beneficiado de todas las ayudas que existen a nivel de personas que presentan alguna deficiencia o tienen alguna condición, como es el caso de nuestro hijo que es autista, pero todo cuando lo lees en el papel, como dicen por internet, suena muy bonito, pero les cuento que la realidad es absolutamente otra y a medida que van pasando los años, la situación va empeorando y empeorando. Y cuando hablo que la situación va empeorando, no me refiero a la situación personal de nuestro hijo, sino simplemente al sistema educativo y como está organizado o como está definido que tiene que ser. Y esto es debido simplemente también al hecho de no tener suficientes asistentes de vida escolar o tutores, como ustedes quieran llamarlo. Las asistentes maternales son pagadas muy mal aquí en este país y obviamente no va a haber muchísimas o la cantidad necesaria para atender a cada niño o personalizar esa ayuda a cada niño. Lo peor de todo es que yo lo sabía, yo lo sentía, nosotros lo sentíamos, su mamá y yo, que algo no estaba bien y que la situación y nuestro hijo cambió de comportamiento de una manera drástica y muy rápido a partir de la primera semana que comenzó en la escuela. Obviamente nosotros no queríamos juzgar a nadie, no queríamos hablar más de lo que debíamos, pero teníamos la sensación y tenía la sensación yo personalmente que esto estaba relacionado con sus maestras, con la manera como fue esa primera vez después de las vacaciones en la escuela y de la escuela en sí, digamos de todo, del entorno, del sector, del sistema, de la organización, de la educación nacional, de todo eso. Y tuvimos que pedir una reunión, obviamente porque el comportamiento de nuestro hijo está empeorando y empeorando a nivel que no quería ni siquiera ir a las clases o a las terapias de lenguaje, que es muy importante para él. Recuerdo que él tiene un retraso de lenguaje un poco fuerte, tiene seis años y todavía no habla y aunque comienza a hacerlo, pero no tiene el nivel para un niño de seis años y es muy importante las terapias de lenguaje, pero toda esta situación de la escuela se extendió hasta que él no quería ver ni siquiera a la terapeuta de lenguaje. Y todos los problemas de mi hijo se resumen en una sola frase y se las puedo decir. Simplemente la educación no está adaptada para niños, autistas, ya que sinceramente yo siento que la forma como ellos quieren generalizar lo que es el autismo no es correcto. Yo en la reunión tuve la oportunidad de hablar y de explicar obviamente que no podemos usar las mismas herramientas que de repente usamos con otro niño que es autista ya que nuestro hijo tiene particularidades y tiene una manera de ser diferente ya que nosotros tampoco creemos que el autismo de nuestro hijo se asemeja a otro. Yo sigo a muchísimas personas que crean contenido con respecto a la condición de autismo de sus hijos y mi hijo tiene algunas similitudes pero no se parece. Yo no podría decir que mi hijo es idéntico a esta persona que también tiene autismo y esa es una de las cosas que no está funcionando en la escuela y no es una de las peores porque la peor cosa que estaba sucediendo o lo peor que estaba sucediendo en la escuela es que no tenían ningún tipo de herramienta para ayudar a nuestro hijo a comunicarse y a motivarlo como por ejemplo los pictogramas, como por ejemplo los minuteros o los timers o como por ejemplo crear una rutina con pictogramas, claro que sí y no saben obviamente cómo una vez que nuestro hijo se niega a hacer algo porque esa es otra cosa que está sucediendo, él ha aprendido a decir que no quiere hacerlo y lo dice y para él tiene un sentido y lo utiliza bien, o sea si él no quiere hacerlo o no lo quiere hacer si él no quiere ir, él dice que no quiere ir y hay una manera de convencerlo pero si no logramos convencerlo obviamente va a entrar en una crisis y entonces obviamente ellos no saben cómo pacificar estas crisis digamos para que él pueda continuar a hacer sus actividades y eso fue lo que más me sorprendió ya que en los años precedentes y como lo dije en los otros videos, nuestro hijo no tenía problemas de ir a la escuela inclusive iba muy contento, aunque también habíamos descubierto que la manera como la antigua asistente de vida escolar o tutora lo trataba era que si él no quería hacer las cosas, bueno simplemente no las hacía y lo dejaba irse al salón de juegos, lo cual no está bien pero digamos que no fue que no aprendió nada si nosotros hemos visto una evolución, inclusive hubieron varias reuniones durante el año porque esa era la metodología de la antigua maestra que nosotros veíamos también que sí estaba involucrada al contrario de estas nuevas que bueno, parecen que no están muy involucradas entonces todo eso obviamente yo digo que motivaba a nuestro hijo a querer ir y a tener ganas de ir a la escuela pero en este momento la situación está un poquito complicada más que todo nosotros preocupados por el futuro ya que en esa reunión también se habló sobre las capacidades que tiene ya pensando en el próximo año en donde va a comenzar la escuela primaria y obviamente hay muchas cosas que no ha alcanzado la realidad es que va a necesitar otra vez una tutora y que va a necesitar una persona que esté con él individualmente y supuestamente eso es muy difícil en la escuela primaria digamos difícil, casi imposible o mejor dicho imposible según lo que nos dijo la maestra referente quien es la persona que controla toda la región donde nosotros estamos entonces cómo no estar preocupados ya que sabemos que lo que viene el año que viene es una pesadilla a menos que cambiemos de escuela que vayamos a una escuela privada o una escuela especializada y que tampoco si fuese una escuela especializada subvencionada por el Estado digamos así, nosotros tenemos que tener el acuerdo también de un montón de gente y no es una decisión donde nosotros somos los que decidimos al 100% siempre hay alguien detrás de quien tiene que dar el acuerdo entonces es un poquito complicado a menos que vayas a una escuela privada y tengas que pagar obviamente las mensualidades que son caras pero bueno, vamos a intentar ver qué se puede hacer y pensando ya en lo que va a suceder el próximo año escolar que ya sería para ir a la primaria y tanto fue la decepción y todo con respecto a la no utilización de herramientas para los niños, para nuestro hijo en general me imagino que los demás tampoco tenían o no sé de quién depende entonces nosotros hemos decidido ofrecerles ya los imprimí el día de ayer y ofrecerles los pictogramas y una nueva terapia que está utilizando la terapia la terapeuta de lenguaje que se llama lenguaje asistido que son un poco la misma cosa que los pictogramas pero son pictogramas para crear frases entonces vamos a darle esto a la tutora a la asistente y que los comience a utilizar ya le estamos construyendo su carpeta con todos los pictogramas para que ella pueda tal vez trabajar de una mejor manera e intentar motivar a nuestro hijo para que continúe su escolaridad tranquilo y que realmente tenga ganas y se sienta contento de ir a la escuela yo creo que la maestra referente que repito es la persona que toma decisiones y controla también se dio cuenta de que las maestras no habían puesto absolutamente nada para ayudar el desarrollo o la educación de nuestro hijo autista y ella le puso un plazo hasta enero tenemos otra reunión en la cual se va a ver si ha habido evolución una vez que las herramientas se han puesto a disposición digamos así entonces habrá otra reunión en enero y tienen unos objetivos muy claros como por ejemplo intentar dejarlos solo con la maestra sin la asistente al lado aunque va a estar presente en el salón pero no va a estar al lado guiándolo pero para que él se vaya de repente acostumbrando al grupo de clases y a la maestra ya que el año que viene ya está garantizado que no va a tener una asistente a 100% todos los días entonces ese es el primer objetivo el otro es utilizar herramientas como los pictogramas y el contador de minutos y intentar motivarlo nosotros también explicamos obviamente como es nuestro hijo su comportamiento y como nosotros hacemos en casa para calmar esas crisis para convencerlo utilizar reforzadores positivos etcétera etcétera pero realmente salimos decepcionados de esta reunión y ya para finalizar el video les cuento que bueno si voy a seguir con el canal de YouTube voy a intentar buscar el tiempo que necesito para continuar con los videos para seguir mostrándole un poco de ese día a día y de nuestro hijo de hablarles de su condición y tenerlos al tanto un poco para informar a las demás personas que tienen dudas sobre sus hijos porque yo pienso que esto es una lucha que debemos seguir teniendo hasta lograr que nuestros hijos sean bien atendidos en las escuelas para comenzar y que todo el mundo tenga las posibilidades de tratar a su hijo y que nuestros hijos simplemente se sientan felices en este mundo entonces si les gustó el video denle like comenten si tienen preguntas lo que quieran decirnos o si quieren proponer alguna cosa de que hablar estamos disponibles siempre entonces los dejo y hasta un próximo video chao